Hola nómatos, hoy viene un vídeo muy especial en el que quiero hablaros sobre mí, sobre mis aficiones, lo que me gusta hacer fuera de estar grabando vídeos, aunque esté grabando uno, y dar clases de autoescuela. Hablaros un poquito sobre mí, cómo creció el canal, para que estéis bien informados. Bienvenidos a Probar la Primera. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Encontraros un poquito, que me conozcáis, que tengáis una idea de cómo soy, de quién hay detrás de las cámaras, del canal. Enseñaros dónde grabo también estos cómics. Ahora les vamos a dar un repasito a otra de mis aficiones. Y bueno, pues lo primero, os quería comentar cómo creció la idea, cómo surgió el canal. La verdad que en 2020, año de pandemia, yo ya tenía pensado algo, montar lo que es un canal de YouTube, para ir comentando cositas de las clases, enfocado muy a mis alumnos y tal. Lo que pasa es que es como todo. Cuando trabajas 8, 9, 10 horas al día, tienes poco tiempo. Cuando no tienes ni idea de algo, de formarte, de aprender, te falta tiempo. Entonces tienen eso de que no hay mal que por bien no venga. Y lo que es la pandemia, pues me sirvió, ¿para qué? Pues para estar en mi casa, pues como todo, ¿no? Lógicamente tres meses en los que yo invertí mucho, mucho, mucho tiempo en ver mogollón, mogollón de tutoriales, ¿no? Yo no sabía grabar las cosas, qué cámaras, cómo editar, qué programas utilizar, qué material, luego cómo subirlo todo a YouTube, miniatura, pues todo lo que hago ahora, que más o menos me voy defendiendo. Tampoco que sea aquí el mejor del mundo, pero bueno, me voy defendiendo. Y poco a poco, pues he ido aprendiendo, ¿no? Por lo largo de los meses. Entonces, gracias a esos tres mesecillos, la verdad que, pues pude ponerme las pilas. Y bueno, pues hice esos primeros vídeos, incluso encerrado en casa, los primeros que grabé. De cuántas prácticas necesito, algunas cositas relacionadas con la pandemia y tal. Pero ahí empezó un poco la idea, ¿no? Y se pudo materializar gracias a esa pandemia. Pero que bueno, la verdad que mejor que no hubiera ocurrido. Pero por ese lado, a mí la verdad que me vino genial para poder desarrollar la idea. Y bueno, pues eso, deciros también, pues que como sois, soy una persona pues muy concienzuda. Me gusta cuando me meto en algo, me meto hasta el fondo. Por eso cuando decidí hacer el canal, es verdad que yo sabía que iba a ser un camino largo, un camino duro. Pero bueno, vídeo tras vídeo, semana tras semana. Es verdad que al principio había un suscriptor cada semana, si acaso. 10 visualizaciones, 15 visualizaciones. Pero a ver, yo lo que no iba a ser era rendirme, ¿no? Por los números. Yo confiaba un poco en lo que hacía, en lo que quería hacer. Lógicamente he ido desarrollando y mejorando un poco los vídeos. Pero sabía que era una carrera de fondo, ¿no? Entonces, pues seguí mes tras mes, semana tras semana. Fueron pasando los meses y el canal pues fue poquito a poquito creciendo, ¿no? En comentarios, visualizaciones, la gente iba gustando y ha cogido un poquito esa pelota de nieve y se ha convertido en lo que es ahora. Que yo espero que crezca muchísimo más. Pero, joder, ya hace un año ya me hubiera dado un canto en los dientes en que tuviera casi casi 14.000 suscriptores en YouTube. Que para mí es la leche y luego el cariño que noto en los comentarios, el calor, la gratitud. Que yo os la devuelvo, pero por 10.000. Porque al final eso es lo que alimenta mis ganas de utilizar prácticamente casi todo mi tiempo libre. Porque utilizo casi todo mi tiempo libre. Lo invierto en el canal. Pero porque, joder, es que me llena, ¿no? O sea, ver esos comentarios, ese cariño, para mí es brutal. O sea, también me llena con un poquito de cierta responsabilidad, ¿verdad? Para seguir haciendo vídeos e intentar mejorar. Porque todo un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Como diría nuestro amigo Spiderman. Y aquí pego el salto a eso que os quiero contar. A esta afición que veis aquí detrás, ¿no? Veis ahí todos esos cómics, ¿vale? Levantadme un poquito, ¿vale? Porque quiero que lo veáis conmigo. A ver si lo enfoco bien, que no quiero que se vea guay. Vale, pues todo esto que tengo de arriba. Esta estantería de arriba. Esta de aquí abajo. Y esta de aquí. Incluso esta de aquí. Esas cuatro estantes son todo, pues, de espirma, ¿no? Desde pequeño es verdad que mi padre me compraba cómics de muchos superhéroes y tal. Y yo cogí la afición de al final y comprármelo yo. Luego también tengo mucho manga. Que si, Dragon Ball. Detective Conan. Naruto. Por eso siempre en las miniaturas de los simulacros me gusta poner alguna píldora, ¿no? Alguna cosita relacionada con todo esto. Pero luego le tengo mucho cariño lo que es a Spiderman. ¿Vale? En este caso. Porque, a ver, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Por qué lo dicen ellos, no? Porque, digamos, él tiene unas facultades, ¿no? Que puede utilizarlas para mil cosas. Pero las utiliza siempre, digamos, para hacer el bien. Suele, digamos, posponer lo suyo para ayudar a los demás. Y es un poco por lo que Peter Parker, digamos, ese, digamos, superhéroe humilde. Y me llama mucho la atención. Y, en parte, me siento identificado, en parte, con él, ¿no? Porque, no sé, me gusta también servir, digamos, lo que yo hago o lo que me gusta hacer. A ver, servirle un poquito a los demás y el canal para mí es un poco mi parte de Spiderman. Spiderman la llevo un poco al canal. Un poco un símil ahí, pero creo que es así, la verdad. Luego, os quería enseñar un poco dónde grabo, ¿vale? Que, a ver, no es el gran set de rodaje. Es mi habitación freaky, la freaky room, como le llaman mis amigos. Donde tengo, pues, eso, voy a levantarme un poquito todos los cómics, ¿vale? Aquí los tengo en esa estantería. Y luego que tengo el croma, una de esta tela verde donde grabo a veces algunos fondos y tal. Unos sillones, un Gandalf allí, del Señor de los Anillos. El póster de Frozen de mi hija, ¿eh? Aquí lo tenemos, le mola mogollón. Ahora ya es mayor y pasa un poco de él, pero bueno, ahí se quedó para el recuerdo. Y aquí es donde grabo las cosas. Aquí es donde están todos esos libros. Apoyo la cámara, ¿eh? No tengo algo así para apoyarlo. Amparé algún trípode, alguna cosita, ¿eh? Con el tiempo. Este foco de luz, ¿eh? Donde me enfoco un poquito para que se vea algo mejor. Que lo apoyo con la caja de la Xbox, ¿eh? Que aquí tenemos. Que de vez en cuando, pues, le pego un poquito. A mi hija le encanta y también, pues, le jugamos de vez en cuando. Bueno, eso. Pues aquí grabo todos los vídeos. No sé, me pareció un fondo chulo. Lo que es para enfocar, que estuviera detrás para grabarlo. Y me pareció bastante guay. Y así he mostrado un poquito una parte. Bueno, y otra cosa que me gusta hacer, pero que me da un poquito de apuro mostrarlo. Pero lo voy a mostrar, ¿vale? Pues me gusta, a ver, no a nivel profesional ni nada, lógicamente. Pero me gusta cantar, me gusta de vez en cuando, pues, cantar alguna cosilla. Y, no sé, más en la intimidad y todo eso. O a veces con la familia, porque también la pareja de mi madre toca el piano. Es muy artista y tal. Y siempre nos animamos de vez en cuando a cantar. Y, nada, os quería dar una pequeña muestra. No me critiquéis demasiado, ¿vale? De un día, en una reunión de amigos, de mi madre y tal. Y íbamos con un maestro de guitarra. Y, nada, me encendió un poquito y me arranqué y me puse a cantar con él. Pero, bueno, os lo pongo en un pequeño clip y ya me decís qué os parece. Y, nada, os lo pongo en un pequeño clip. Y, nada, os lo pongo en un pequeño clip. Y, bueno, también en casa, pues, a veces tenemos un micrófono de karaoke. Y, pues, alguna vez Lola y yo nos hemos puesto también a cantar alguna cosilla así de Disney. Y, nada, creo que, la verdad, nos lo pasamos muy bien en casa con esas cosillas. Es divertido, es ameno. No sé, me parece genial. Y una experiencia también chula de buscar algo con ella, pues, de vez en cuando. Y, nada, os pongo otro pequeño trocito a ver qué os parece, ¿vale? Yo le puedo mostrar cosas maravillosas. Ven, princesa, déjate de lograr un mundo ideal, un mundo ideal. Un mundo ideal, un mundo ideal que tú y yo podamos decidir, por vivir, nadie en mi vida. Un mundo ideal que nunca pude imaginar, donde ya comprendí que el mundo ideal es un lugar para soñar. Y, nada, pues, esta es mi faceta de cantante, ¿vale? No es muy grande, pero algo que me gusta hacer de vez en cuando, lo disfruto mucho. La gente que me conoce sabe que, oye, se me puede dar mejor, peor, pero me gusta hacerlo, ¿no? Y, no sé, la verdad es que lo disfruto muchísimo. Pero, bueno, así, algo más que seáis bien de mí. No me critiquéis demasiado, ¿eh? Hago lo que puedo. Y, bueno, ahora os quería también hablar de mi faceta un poco más deportiva. O sea, llevo siete años practicando crossfit, he conocido muchísima gente, he competido, tengo muchísimos amigos, amigos que han ido, amigos que siguen estando allí, pero he conocido muchísima gente y es algo que a mí me ha llenado muchísimo. Es algo que, digamos, que es una superación diaria, porque yo cuando entré por esa puerta era como veía cosas inalcanzables para mí, habilidades que he tenido que ir aprendiendo con el tiempo y la verdad que para mí es una satisfacción, pues eso, el haber mejorado tanto a lo largo de los años. Es que todo tiene un camino en la práctica, ¿no? En la habilidad y hay que currarlo mucho para conseguir ciertas cosas. Entonces, pues con el tiempo, pues conseguí llegar un poco a ese nivel para poder competir tanto con equipos de mi gimnasio, que hemos conseguido incluso alguna medalla, os pondré alguna fotito ahora para que lo veáis. Y a nivel individual, pues también estuve en una competición en Villarreal hace unos añitos, hace tres años, y nada, que os voy a poner un poquillo clip para que veáis lo que es y un poco a lo que me dedico. No os asustéis, ¿vale? Que ahí salgo un poco más, un poco más bestia. A ver qué os parece. A ver qué os parece. A ver qué os parece. ¡Gracias! ¡Gracias! Y luego por equipos, pues también muchas veces, como os he dicho, en el gimnasio hemos ido a competir por toda la comunidad valenciana, hemos ido a Madrid, hemos estado en Vigo en una competición que nos llamamos el tercer premio y la verdad que fue la bestia, una experiencia brutal, algo que llevo aquí marcado a fuego, la verdad, con mis compañeros de equipo. Un besito para que me esté viendo, que esto va también un poco por vosotros. Y ahora os dejo unas fotillos también y unos pequeños clips para que le echéis un vistazo, le deis más guerrero, le deis más cañero, para ver qué os parece. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, y por último, pues quería contaros un poquito de dónde vengo, ¿no? Porque también creo que está guay que sepáis que yo toda la vida, desde los 16, 17 años he estado trabajando en hostelería como cocinero, igual te digo como se sale en primera, que te hago una paella, o sea, que te canto una canción, lo que haga falta, ¿vale? Y aquí multifunción, entonces he trabajado muchos años en un restaurante, en el restaurante familiar, con mi madre, mis hermanos, la verdad que durante muchos, muchos años hasta que pegué el salto y me saqué el título de profe de autoescuela. Y luego también he estado como jefe de cocina porque hubo unos años, en los 2011 a 2013, en la que por culpa de la crisis esta que hubo y tal, pues la verdad que estuve, me refugié otra vez en la hostelería porque dejó de haber trabajo de profesor de autoescuela, por desgracia, me cortó un poco ahí la carrera, digamos, que luego pudo volver. Y estuve casi tres años trabajando como jefe de cocina en un restaurante americano y que bueno, pues también quería que vierais, tengo más fotillos de eso y pues quería poner unos pequeños fotos y tal, porque veréis un poquito mi aspecto en ese momento, pues a lo que me dedicaba. Y la verdad que fue una experiencia de la leche, ¿no? Porque ser jefe de cocina de un equipo grande de gente, de mucha responsabilidad, pues siempre la verdad que aprendes cosas que te valen para la vida, ¿no? Gestionar personas al final te hace crecer a ti mismo también, la verdad. Y bueno, pues quería que vierais esas pequeñas fotillos y que me vierais también en otra faceta, ¿no? Aparte de la de dar clases y echadle un vistacillo a ver qué os parece. Bueno, pues aquí vamos llegando al final. Simplemente pues quería, pues joder, comentaros, pues el cómo soy un poco fuera de las cámaras, a qué me dedico, qué es lo que hago, de dónde vengo, ¿no? Lo que os he comentado un poquito en el vídeo y espero que os haya gustado, que os haya parecido, pues eso, bien conocerme un poquito más. Yo espero seguir conociéndoos a vosotros dentro del canal, con algunos ya, es verdad que voy teniendo más contacto, ¿no? Porque hay muchos comentarios, me agaréis por Instagram, que sí, un audio por aquí, un audio por allá. Y vas cogiendo confianza y la verdad que es la hostia ir conociéndoos algunos ya poquito a poquito fuera de lo que es los comentarios del propio YouTube, ¿no? Algunos compartimos incluso el WhatsApp y la verdad que es una pasada, ¿no? Haber traspasado un poquito esa barrera de la pantalla y haber contactado ya, joder, con las personas. La verdad que es algo que me llena mucho y ojalá, pues, se siga poniendo a conoceros a muchos más, ¿vale? Me irá faltando tiempo cada vez más, pero intentaré estar ahí y eso, ir solucionando dudas y si al final va surgiendo una amistad y algo que pueda estar más cerquita de vosotros, la verdad que es una pasada. Y bueno, desde aquí me despido. Espero, si os ha gustado, un buen like, un buen comentario, que me digáis qué os parece un poco el cómo soy, qué es lo que hago fuera de cámaras. Y nada, un besote muy grande y nos vemos en el segundo aniversario. Un beso.